¿Qué tal amigos? Esto es Deportes. Recuerdo. Te dije que íbamos a ser bonitos. Como siempre, con jugadores que brillaron en la época del fútbol argentino y también, por qué no decirlo, con formaciones grandiosas de todos los tiempos. Molfino, ¿cómo estás? Muy bien, Midania. Y lo que pidió Doña Rosa para hoy. Estos tipos les gritaban y seguían. Los insultaban y seguían. Les tiraban de todo y seguían. Y let it be, let it be, let it be, let it be. Si nada, si nada, si nada. Momento, aquí está la historia de Tito y Pelusa Fácil Lavalle. Las imágenes. Estamos en los años 50. En imágenes, el joven intendente Carlos Grosso acompaña a dos importantes inversionistas porterios, los hermanos Fácil Lavalle, que se encuentran comprando propiedades por la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué linda torre! ¿Sale cara? No, solamente un palo y medio por departamento. Nada más, deme dos. Aquí tienen los cheques para cobrar en Ventanilla. Dígame, ¿se puede tener mascotas? Porque yo les tengo miedo a los abuesos. Es aquí la comida pérgola del lago de Palermo, terrenos que también han sido comprados por Tito y Pelusa, nuestras estrellas de hoy. ¡Qué bonito! Nunca pensé en bañarme en un jacuzzi tan grande. Finalmente, el intendente Grosso les vende también el moderno planetario, previamente haber arreglado una modesta comisión. Pero la verdadera gran inversión la hicieron en Avellanera, donde gracias a su aporte el general Perón se dio el gusto de levantar la cancha de Racing. Aquí los vemos junto a su amigo Cámpora, quien como siempre le sostiene el paraguas mientras él hace los riboques. ¡Trae más cemento, malitas, por favor! Y ahí está ella colaborando desinteresadamente. De fondo, Hugo del Carril hace sonar los acordes de la futura marcha peronista. Solo le falta la letra. Llegaron las pizzas. ¡Qué grandes son, mi general! ¿Cuánto valen? ¡Qué grandes sos, mi general! ¿Cuánto vales? Pero cómo no se me ocurrió antes. ¡Pirón, pirón! ¡Qué grandes sos, mi general! ¿Cuánto vales? Y así queda terminado el himno Justicia Elita en un rapto de expiración. Tarde Florida para el espectáculo deportivo. Hoy es el día de la inauguración del estadio y se mide en el Racing Club y Boca Juniors. Debutan en el primer equipo en Ofácil a Valle. Y en imágenes el presidente Otero entrega a los socios del club el carnet y un pañuelo. Tantos años sin un campeonato. Como dice el taco, primero hay que saber sufrir. ¡Ay, por Dios! Estamos en los vestuarios de Boca donde hoy debutan sus nuevas estrellas. Los mechillos barros espirotos que se pelean por la cinta de correr. Y Maradona y Chigabel que se pelean por la cinta de capitán. Salen los equipos al campo de juego y vibran los viejos tablotes del estadio de la academia. Detrás de Guillermo y Gustavo el Coco Basile le ordena a Ofácil a Valle. ¡Agarren al pájaro! ¡No, no! ¡A ese no! ¡A Claudio Canincha! Nos honra con su presencia el jamequino Bob Marley que se encuentra junto a Tito y Belusa. También junto al pájaro Canincha, la nani y la nona. ¡Epa! ¿Qué pasó? Parece que se la coja. El hombre invisible dando el puntapié inicial. El árbitro pita y comienza el partido. ¡La gran leparte! ¡Qué pituca esa torre! ¡Qué buena ubicación que tiene! A ver, mirá. ¡Muchachos! ¿Quieren verla? ¡Epa! Aquí se ha dicho que tomamos dos pájaros de un tío. ¡La gran factura! Jugada personal de Tito donde apela a su habilidad para engañar a los demás. ¿Yo te debí una factura? ¿Tomá la factura? Tomá la factura. Después te doy el teléfono de mi quinesiólogo. La Pepsi Cola y pasora. Jugada personal de Pelusa Fácil a Valle que es interrumpida por un agente de orden. Disculpe, pero lo debo colocar en las esposas. ¿Me deja hacerla ahora? ¡Adelante! Pepsi-cola. Yo la tomo. En-ca-cer-os-guen-de-bo-to. Una excepción de talento antes de la detención. Por favor, a la senda VIP. La declaración jurada. Jugada combinada de los Fácil a Valle para confundir al adversario. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Siéntese, venga. ¿Usted pago en término? A ver, ¿pagó ganancias? ¿Ingresos brutos? No, ingresó el bruto. El juego limpio de Tito Pelusa. La gran belleza. Una rara mezcla de ingenio en Music Hall. Ideal para neutralizar al contrincante. Hola. ¿Ustedes son mechizos? Nosotras también. ¿Somos mechizas? ¿Lumbas? ¡Llamo! ¡Epa! ¡Cuidado con los barros y chelorto! Prometiando el segundo tiempo, Tito y Pelusa a Fácil a Valle hacen cada de su increíble capacidad para la fuga y la evasión. Eran imposibles de alcanzar por los jugadores contrarios y también por los abuelos de la DGI que venían persiguiendo a los desde hace un tiempo y les era imposible alcanzarlos gracias a los dibujos de su hábil contador. Cuando los inspectores ya resignados abandonaban el campo, reciben un gran consejo de Diego Marador. Muchachos, si lo quieren localizar y atrapar, llamemos a Low Jack. Hola. Sí. De camiseta rayas. Sí. Rápido. ¿Qué les dije? Acá los tienen. Ahora van a tener que dar explicaciones. Vengan. Vengan. Por acá. Por acá. No tengo sponsor. Y así, mientras los cracks de Racing declaraban sus bienes a la DGI y el nabo del arquero lustraba el palo con Blem, anotan 1 a 0 con un excelente gol de Diego. La número 12, lógicamente, se venía abajo. Pero tan solo unos minutos después, mientras los hermanos continuaban siendo interrogados y Nacho González cortaba el pasto, el pájaro Hernández marca el segundo gol del equipo de la Rivera. No importa, Nachito. Te agarraron distraído. ¿Qué va a ser? La próxima vez será. Tiro libre para Boca. Ejecuta a Diego Maradora y logra agarrarla al alquilito de la academia. Pero el astro número 10 me había pegado con un extraño efecto recordado. Y es 3 a 0 en contra de la raza. Qué golazo. Qué boludo. Adiós. Hola, Nachito. ¿Me filmás un autógrafo? ¿Cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Dalia. Para Dalia, con cariño. ¡Ah! Te presento. Es el mellizo. ¡Epa! Me engañaron. Y el guardameta se lamenta por la cuarta caída de su valla. Esta línea del arco precisa otra mano de cal. Mientras Claudio Canicha con veloz carrera anota el 5 a 0 poniendo cifra definitiva al marcador. El joven Macaya Márquez diría esa tarde. Este arquero es medio bolas tristes. Y el parador ha cerribado y el árbitro marca tiro libre para Boca. Chilaber viene decidido a patearlo. Y genera una agria discusión con el astro número 10 que también quiere ser el ejecutante. Y esto provoca lo que ya todos suponemos. ¿Ah? ¿No lo recuerdan? Bueno, que el azar no decida, pasen al living a jugar a Dígalo con Mímica. A ver, dos palabras. La, está bien la, la con, no, la put, no, tampoco, la catombe. ¡Sí, la catombe! La de Bacto de Bucay. Una seguidicia de hechos mochornosos que involucran a los jugadores. Al pájaro Canicha, al pájaro Nantes, Maradona, Chilaber, los inspectores de la DGI, Mariela Nanis, los empleados de No Jack, Bob Marley, Latrona, Cámbora, Amarita Fortabar, El Coco Basile, Perón, La Nona, Solano Lima. Y atención, ahí pasa Nacho González que ya está contratado como jardinero. Pero se escuchan los pasos del hombre invisible que ya está entrando para su marcha a la crema. ¡Qué quilombo, por Dios! Vuelan las trompadas de aquí para allá. Y hasta el hombre invisible se comió varias manos esa tarde. La Nona confunde sus lentes con el cigarro loco de Bob Marley. Mientras el hombre invisible le toca el traste a Malita provocando la reacción de ella en contra del árbitro. ¡Qué pedazo de esos papos! Pero miren cómo quedó la Nona. Está como loca, man. Estos hechos significarían para dos hermanos fácil avalle la suspensión de por vida para realizar todo tipo de prácticas deportivas. Muy lindo todo, pero nosotros nos vamos. Días más tarde abrían en Costanera, esquí gancho. Donde había más gatos que en el botánico. Cuidado de la rúa, ¿qué hace? Bueno, igual lo pensábamos donar. Tito y pelusa fácil avalle. ¡Figura! ¡Veis a poñar! ¡Muy bien! Increíble, ¿sí? ¡Qué despalpazo! Sí, señores. ¡Qué jugadazo! Bueno, no sé si todos los conocen, de todos modos los vamos a nombrar. Tito y pelusa. Marcelo, ¿cómo te mandaron al frente? Ahora sí, tenemos casos de controles antidópines que dieron positivos desde el principio del siglo. Así es. El caso de Augusto La Bocha, independiente. Y encontraron 200 gramos de bicarbonato de sodio, una lata de hongos Alcor, un rollo Kodak por 24 y dos bolsas de carbón. ¡Epa, mirá! ¡Qué saque! ¡No, che! ¡Qué guay! Yo ya lo admiraba en ese momento. ¡Qué lindo! Ahí está, solucionamos el problema. Tenemos entonces al mexicano Pancho Duranga, del Deportivo La Raya, de Temperley. Le encontraron 30 centímetros de Mr. Músculo, 13 berredes sulfatadas, un cartón de Le Mans suaves con la foto de Adrián Suárez, tres entradas para comodines, y un cassette VHS con la copia trucha de la película Dibu. Equipos. Huelga Juniors, de 1875. En el arco, Lorenzo Miguel, línea de cuatro, Waldini, Dyer, Caro Figueroa. En el medio, más que pute, más que puti y más que put. A ver, ese trabaja en el nueve, me parece. Sí, está en cuatro. Elton John, de arriba estaban los ingleses, Huckleberry y Hound. Bueno, vamos al último. Club Social y Deportivo, ex amigos del marido de Adrián Aguirre, del Borda, provincia de Buenos Aires. Este era un equipo bueno, no como los de ahora. Este era un equipo donde dejaban un Gordianzioni, un Fanconi, un Pantesi, un Matesi, un Vieni, un Carrindiani, un Federici, un Mantesali, un Farnetovici, un Caramensi, un Arkenic, un Macián, un Gassiani, un Facundi, un Festina Pacho, por Dios, lo pedimos dos veces. Esto fue Deportes en el Recuerdo. ¡Adiós! 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 ¡Chique, me acabo de pintar las uñas! ¿Cómo se lo tengo que decir?